Entonces, bueno, el veredicto del juez principal es inapelable, ¿sí? En este caso los jugadores no se subieron de acuerdo y bueno, tienden a hacer ese tipo de recurso para igualar la condición que ellos llevan de marcador. Bueno, les recuerdo a todos que, bueno, si queremos llevar, si queremos que nuestro deporte se profesionalice y que crezca más como un deporte oficial y llegue a ser un deporte olímpico, pues tanto jueces como jugadores tenemos que ponernos las filas para que esto sea tomado en cuenta de una forma seria. A lo que voy es que el juez tiene que ser profesional en el momento en que esté en la cancha llevando un marcador y todo eso, y el jugador también tiene que ser profesional al momento de aceptar el veredicto del juez, porque en competencias internacionales en las que está presente la Federación Internacional de la Pelota Vasca, eso no es posible, lo que hicieron los jugadores aquí en el torneo, eso no es posible en un torneo internacional. Entonces, ahí sí se hace lo que el juez dicta, no hay ningún reclamo en contra de lo que dice el juez. Ahora, se está tomando en cuenta que el accionar de juez es con todo profesionalismo, porque es un juez internacional avalado por la Federación Internacional de la Pelota Vasca. Entonces, bueno, nada más para comentar este punto, ¿verdad? Es muy importante que todos como jugadores, como jugadores, como entrenadores, como capacitadores, como jueces que luego participamos en los torneos que se organizan en nuestros clubes, pues busquemos hacerlo de la mejor manera posible para que esto desaparezca, eso de que el juez dicta un veredicto del punto y que los jugadores hacen por cuenta propia su marcador, pues tampoco es completamente lo correcto. Entonces, eso es a mi punto de vista, ¿verdad? Tal vez habrá unos que dijeran que es lo justo, es lo caballeroso, que es mil, mil, mil y una opiniones. Entonces, a mi punto de vista, pues bueno, tanto el juez tiene que prestar mucha atención, mucha concentración al momento de llevar el marcador, como los jugadores también acatar el veredicto final de un juez principal. No, bueno, o sea, me refiero que en competencia internacional donde haya jueces avalados por la internacional y que esté presente, o sea, que haya representantes de la federación, no precisamente que seas inglés, me refiero en una competencia de modalidades que se hacen en el mundial. A eso me refería con que eso no sucede en una competencia internacional. Bueno, señores, pues empieza a caer lo que es la tarde noche aquí en el Centro Deportivo Zapotlán, aquí en Zapotlán el Grande, en Jalisco. Ya encendieron las luces de la cancha. Me comentan que en este frontón es el número 2. No están tan buenas las iluminaciones, así que yo creo que ya no tardamos en cambiar todos los partidos para la frontón principal. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando a la transmisión de Front On Play. Disculparán ustedes la voz, que la tengo muy gastada y no puedo vocalizar muy bien. Pero pues aquí estamos pasándolo. Lo importante es que ustedes puedan ver estos partidos, puedan apreciar los encuentros que se están viviendo aquí en el Torneo Nacional de Front Tennis. Conmemorativo al 50 aniversario del Centro Deportivo Zapotlán, aquí en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Su amigo Efraín Javier de Front On Play. Les agradezco mucho que me acompañen este fin de semana de Front Tennis, señores. Hoy viernes tenemos la eliminatoria de Primera Fuerza Baronil Individual. Mañana sábado tenemos la eliminatoria de Primera Fuerza Baronil Parejas. Y el domingo tenemos las semifinales y finales. También les comento que ayer se llevó a cabo la eliminatoria de Segunda Fuerza, dejando lista la final que se jugará el domingo. Así que el domingo tenemos semifinales de singles, de dobles, y posteriormente las finales de Segunda Fuerza, de individual y de parejas. Ya está, Pedro. Muchas gracias por tu consejo. Trataré de llevarlo a cabo, a ver si se me compone un poco la voz y puedo vocalizar de manera correcta para todos ustedes, y hacerles un comentario por su no. Ya que bueno, hay muchas opiniones divididas. Mucha gente le gusta apreciar el partido sin ninguna interrupción de narración. Hay otra gente que le gusta mucho que narremos los partidos. Así que bueno, para todos hay gustos. Y en este caso... En este caso, y para suerte de los que no les gusta la narración, tienen la mayoría de los partidos sin narración. Este, no he checado la gráfica, Sergio. No he checado las gráficas de Primera Fuerza, de parejas. En un momentito más me meto a la página, a ver si ya están publicadas, y las republico en la página de Frontonplay para que estén todos enterados. Voy a regresarme a la mesa de control, donde tengo la transmisión del Fronton número uno, para revisar también de una vez lo que es la gráfica de Primera Fuerza de Unir, parejas que se están jugando el día de mañana. Primera Fuerza de Unir, Primera Fuerza de Unir, Primera Fuerza de Unir, Primera Fuerza de Unir, Desiguales. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Estar primero, ¿eh? ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga! Gracias. Venga! 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 ¡No me ha caído! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Pues no sonado! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.